La modalidad de aprendizaje del máster en gestión, tratamiento y valorización de residuos orgánicos es semipresencial. Los módulos no presenciales se impartirán a través de la plataforma virtual Moodle y los módulos presenciales mediante seminarios, prácticas de laboratorio húmedo y seco y visitas técnicas. De esta forma se incentiva la participación de profesionales del sector. Actualmente debajo de una empresa de gestión de residuos urbanos y estoy haciendo el máster. La producción de residuos orgánicos se ha incrementado enormemente en las últimas décadas, lo cual conlleva la necesidad de profesionales formados. He adquirido los conocimientos necesarios para realizar mi tesis doctoral. Ahora tengo un contrato postdoctoral a cargo de un proyecto de investigación. Soy investigadora del CSID, experta en gestión de residuos orgánicos. Con este máster se contempla la innovación y las nuevas tecnologías relacionadas con la gestión de residuos orgánicos. Con la plataforma docente puedo consultar todos los contenidos de la asignatura y además resolver mis dudas por medio de foros y tutorías por videoconferencia. Soy colaborador científico del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias y mi especialidad es la gestión agrícola de la materia orgánica, desde su compostaje hasta el uso de los productos. Nuestro grupo trabaja habitualmente en compostaje de residuos orgánicos, utilización de los compost y os vamos a mostrar en el curso cómo monitorizar olores en compostaje mediante el uso de una nariz electrónica y otro tipo de técnicas con los documentos. He realizado las prácticas presenciales de mi especialidad en la Universidad Miguel Hernández, la Universidad de Palencia y la Universidad de Almería. Este máster participa en el programa formativo pre y postdoctoral de la Unión Europea, Marie Curie, dentro del programa formativo Initial Training Network, Regius Waste. Esta es la planta de compostaje de la Universidad Miguel Hernández. Es una planta pionera en toda España respecto a la valorización de los residuos orgánicos. En estas instalaciones estamos desarrollando proyectos de impacto internacional y nacional con sus contrataciones de diferentes grupos de investigación y aquí desarrollamos los trabajos fin de máster de muchos de nuestros alumnos. Los alumnos pueden exponer su trabajo fin de máster en la Universidad o centro de investigación más próximo a su domicilio habitual y ser evaluados mediante un tribunal a través de una videoconferencia. Estoy realizando mi trabajo de fin de máster en Ecuador bajo la tutoría de profesores de España. Soy profesora de universidad en Ecuador y estoy estudiando este máster como periodo de formación para la realización de mi tesis doctoral. Tengo un contrato predoctoral dentro de un proyecto Marie Curie y estoy haciendo este máster como periodo de formación para realizar mi tesis doctoral. Soy investigador del FECIC y me dedico a la valorización de residuos para su empleo en agricultura mediante la inoculación de microorganismos beneficiosos tales como tricoderma arcianum o azospirilum que lo que hacen es potenciar el efecto de estos compost para el control de enfermedades o un efecto nutricional. Este es el único máster auspiciado por la red española de compostaje en el cual intervienen profesores e investigadores de diferentes centros de investigación universitarios y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de prestigio nacional e internacional. Gracias por ver el video.